Seguimos en el bar Kilkenny, estamos a full un viernes a la noche, mucha gente y obviamente un nuevo Versus cervecero, las marcas más de icono personal casi que tienen entre Quilmes versus Isenbeck, sobre todo en los 90. Hacemos de ahí que tenemos un Versus con mucha espuma. Versus cervecero, Quilmes versus Isenbeck, un Versus de hectolitros, un Versus de mercado total cervecero, mercado pero masivo totalmente. Vamos por todo. Es un poco la historia también de la cervecería Quilmes y de la cerveza en Argentina, ¿no? Quilmes lo que tiene es que ha escrito las páginas más gloriosas de la tradición cervecera argentina a partir de la llegada de Otto Wember, ¿no? Un inmigrante alemán, francés, hay una historia ahí para contar de dónde era Otto Wember que fue el que creó Quilmes. Quilmes se llama Quilmes porque se fue a asentar en la localidad del sur de Buenos Aires. Fundamentalmente Quilmes es la cerveza nacional por excelencia, la que tiene la mayor porción del mercado, la cerveza que más presupuesto tiene publicidad históricamente, la elegida por los argentinos y que ha sido de la familia Wember por décadas, por décadas y que ha tenido otras cervezas como la Palermo, la Becker, etcétera, hasta que se ha vendido al grupo de Brama, el grupo brasilero. Ha tenido la Imperial también, me hace acordar Sebastián. Y a partir de ahí ha tenido una historia en los últimos años que ha cambiado muchísimo y en el versus de hoy está contra Eisenbeck, que la Eisenbeck es una bebida distinta, una bebida de tradición alemana, premium en función de respetar la ley de la pureza alemana de Guillermo IV de Alemania y que ahora obviamente este experto como Roberto que sabe muchas cervezas lo va a explicar bien, pero es un versus sobre todo por la publicidad, como que Eisenbeck fue en los 90 a pelearle de igual a igual a la publicidad. El mercado de volumen. ¿Invirtió 20 millones de dólares? ¿Empezó de la nada? El mercado de volumen. Eisenbeck entra con la teoría que haciendo, voy a ser muy poco técnico, una premium es el grado de densidad de cereal, de una premium es plato, son grado de plato 12. Eisenbeck es una plato 10, quiere decir, responde a las leyes de pureza, pero tiene un 2% menos de mash y un poco más de agua, quiere decir, mantiene la calidad, mantiene el sabor, es una cerveza más light dentro de la pureza. Como vos bien dijiste, Don Otto Benberg, que fue un visionario, quien ha tenido oportunidad de visitar la vida cervecera, Quilmes, ver lo que él soñó para sus empleados y lo que fue históricamente en los años 50 y 60, un mercado bien marcado. O sea, Quilmes era la popular, absoluta, Palermo, Strasbourg, era una premium realmente excepcional, imperial, su cerveza especial. Su premium. O sea, esa época tenía absolutamente claro cómo se manejaba el portfolio de la empresa de los Benberg. Roberto, Eisenbeck entra en el 94 y entra a patear el tablero, a imponer el concepto de cerveza premium y a casi mojarle la oreja a Quilmes comunicacionalmente, a decirle, Quilmes, ustedes hacen una cerveza que no es tan buena como la nuestra. Absolutamente. ¿Qué pasó? ¿Qué resultado? ¿Cómo terminaron? Presentando la chapita de Eisenbeck amarilla, más una chapita de Quilmes, te llevas una Eisenbeck de regalo. ¿Por qué una promo así? Te preguntarás. Es muy fácil. Quilmes es la cerveza que hoy toma la mayoría, pero Eisenbeck es la mejor cerveza. O sea, ¿cuál es la idea? Que la mayoría pruebe la mejor cerveza. Que salzaba. Shhh. Y se peca. Es muy difícil. A 20 años no después. Claro, a 20 años. Pero entrar violentamente con billeter y concepto es un camino, es una posibilidad. El tema en este mercado, que es el del gran volumen de consumo, la distribución es clave en la receta y número final. El sistema de distribución, que a través de los años, con estas adquisiciones que te conté, más haber adquirido a Baeza, que era la embestradora de Pepsi Cola, le da por definitiva un laquiaca ushuaya completo. Parando en todas las paradas. Parando en todas. Hasta en el último rincón, hasta el último almacén del rincón del país. Vale más que la imagen. La distribución en este nicho de volumen, acá en Alemania o en cualquier lugar del mundo, es la clave. Alemania tiene 5.000 etiquetas. Solo 8 o 9 son de distribución nacional. Eso no quiere decir que sean mejores. Han sido más poderosas en alianzas, en urgent decisions o en expansión. Pero el producto, la diferencia, es abismal la diferencia. Pero hay un punto que están desconociendo, que es un punto que es una bisagra. Eisenbeck viene a patear el tablero, busca lo comunicacional, ganarle, busca imponer el concepto de premium. Para mí fracasa estrepitosamente, porque no logra el equipo de marketing encontrar el lugar donde hacerse fuerte. Le pasa un poco lo mismo a Farnese Insano contra Branca, que quiso venir con plata y, digamos, de un día para el otro, cambiar las preferencias de un consumidor argentino que por décadas estaba habituado al sabor de Quilmes. Ahora, en un momento también, Quilmes, cuando ya estaba claro que le ganaba a Eisenbeck, que Eisenbeck no le hacían ella en las ventas, Quilmes se vende al grupo Brama, al grupo brasileño Beb. Y ahí empieza a cambiar la fórmula de Quilmes. ¿Hay una adaptación de la marca a cierta filosofía brasileña? Para mí no cambió. No, no es la misma que hace 30 años. ¿Que hace 20? Es la misma quizás que hace 15 o 18, si queremos ser precisos. Desde que apareció Eisenbeck no cambió, digamos, apareció Eisenbeck no cambió. No, 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 es una Pilsener alemana, plato 10, a diferencia de la Barsteiner, de la misma compañía, que es una plato 12, con lúpulos más caros y mayor complejidad. Con sucurosos desde siempre, antioxidantes y sucurosos. Hace 5 años le sacó uno, Quilmes, le sacó uno, declarado por la gente de Quilmes, pero mantiene los antioxidantes. No, los adjuntos. No, los aditivos, los aditivos, los aditivos, los aditivos, el sucuroso. ¿Qué es lo que tiene? No. Quilmes es el sentir nacional, Quilmes tiene la bandera argentina en su etiqueta, Quilmes tiene los mejores comerciales por lejos, la mejor creatividad, es insuperable. Quilmes es la marca argentina, es casi el sentir nacional y eso es difícil de sacárselo. Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño. Y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina. Quilmes, el sponsor oficial de la selección. Y eso es lo que lo lleva a tener las ventas que tiene. El error grave de Isenbeck, a mi entender como publicitario, fue no dejar claro que era otra cosa. O sea, la campaña de una Isenbeck con una aspirina, muy brillante, pero es para una semana. Un día del amigo de hace 10 años que salieron con dos a uno de los supermercados y triplicaron las ventas. Pero fue una semana. Sí, sí, no, no. Isenbeck nunca dio pie con bola en la estrategia comunicacional. Jamás. Para mí, para redondear, Isenbeck. A Quilmes le gana por goleada en producto, pero Quilmes lo golea, lo golea en comunicación. 80 años de ventana, comunicación y distribución. Le gana, como empresa obviamente, lo aplasta a Isenbeck. Pero Isenbeck, como producto, creo que es muy superior. Absoluto no lo es, es cerveza. Tiene sabor, es una cerveza que tiene sabor netamente a lúpulo, tiene sabor a malta. Sí. Pero igualmente, si alguien no está acostumbrado a hacer sabor, lo rechaza, lo rechazó. Las cartas que uno puede hacer a ciegas, a la gente común, no le gusta ese sabor, no le gusta ese aroma. Por otro lado, Quilmes pierde también por la inestabilidad que tiene. No tiene sabor a naturaleza, pero tiene sabor, como decía, cenótanes, esos químicos que tiene. Quilmes es declarado. Gente, cuando uno dice químico, no, ¿qué está diciendo? Es un mito. No, o se lee la etiqueta, muy chiquitito, porque usar lupa para ver los ingredientes, Quilmes lo declara, los tiene, obviamente. Sí, sí, son honestos en eso. Y desde siempre, obviamente, esa es la forma. De hecho, cuando absorbe otra compañía, lo he hecho hace 10 años, un poquito más, en Uruguay, Pilsen, en la cerveza pura, sin aditivos, con adjunto presión de aditivos, cuando compra una, absorbe una compañía, genera la misma, estandariza la fórmula, le mete aditivo a toda la fórmula. Yo creo que, como amantes de lo premium, tendremos que ir para ese lado. Como consumidor, en lo premium, como producto es Isenbeck, pero como comunicación, lo premium es Quilmes. Tiene una gran comunicación. Hay que ser un admirador y hay que aplaudirlos y sacarse el sombrero por lo que ha hecho Quilmes y por lo que sigue haciendo, y nos sigue sorprendiendo con los mejores comerciales, con la mejor distribución, con las mejores estrategias. Realmente, tienen el mejor equipo. Quizá, si hicieran un intercambio de productos, por un lado, y marketing por el otro, harían un mix increíble. Es nuestro deber, como grandes consumidores de cerveza y de los medios, gente de Quilmes, haga mejor producto, ustedes lo pueden hacer. No pueden hacer el mundo. Gente, díganme, por favor, hagan mejores campañas de comunicación. Bien. ¿Verdad? Pero hoy, ¿el verso quién lo ganó? Para mí, Isenbeck. Sin ninguna duda, Isenbeck. Bueno. Salud. Y hasta la próxima con más versos.